Una tensa calma se vivió el lunes en la frontera entre Brasil y Venezuela con la normalización del flujo de peatones y vehículos. Sin embargo, los migrantes venezolanos en Pacaraima temen ser blancos de nuevos ataques como los del sábado, cuando residentes quemaron sus pertenencias en la calle. Los ataques del sábado se desataron tras la agresión a un comerciante brasileño que resultó herido. Sus familiares responsabilizaron a los inmigrantes y decenas de residentes atacaron a los dos principales campamentos improvisados de los venezolanos. Unos 1.200 huyeron cruzando la línea divisoria de vuelta a su país. Aquí no hubo xenofobia, aquí hubo un pueblo cansado, cansado de todo lo que está pasando. Por la noche, un grupo de residentes se manifestaron por la paz entre brasileños y venezolanos en la frontera. Pacaraima, una localidad de unos 12.000 habitantes, ha sentido el impacto de la ola migratoria en los últimos tres años con un aumento del 10% de la población, la mayoría en situación de calle. El gobierno del estado de Roraima ha pedido suspender la entrada de inmigrantes y acelerar su distribución por los otros 26 estados del país.